En un sueño te encontré Pude viajar hasta aquí De mi mano te solté Pero yo no lo elegí Tengo un amor en el pecho Que estaba esperando Esperando mirarte al final Convencerte de mi realidad No había tiempo Los días estaban contados Tuve que escapar Tuve que escapar En tus ojos pude ver Muchas versiones de mí Con los míos Te abracé Te guardé dentro de mí Si esta es la última vez Que te veo tan clara Deshaciéndote de mi temor Y regando luz en mi interior Esa sonrisa en tu voz Se me queda grabada En el alma En el alma Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tengo un amor en el pecho Que estaba esperando Esperando mirarte al final Protegerte de mi realidad No había tiempo No había tiempo No había tiempo Los días estaban contados Tuve que escapar 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 Oh